Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, consistencia, se refiere a la cualidad de algo en términos de su firmeza, solidez o coherencia. Puede aplicarse tanto a aspectos físicos, como la textura de un objeto o sustancia, por ejemplo, la consistencia de un líquido o alimento, como aspectos abstractos, como la coherencia y uniformidad de ideas, comportamientos o decisiones a lo largo del tiempo. En el contexto físico, denota el grado de dureza o fluidez de algo, mientras que en el ámbito lógico o conceptual, se refiere a la congruencia entre las partes de un todo.